Sí, señores, hemos escuchado a todos los participantes esta noche, sin embargo, lo que viene a continuación es la eliminación. Muy bien, nuestros participantes están en sus respectivas posiciones. Como ya les comentamos al principio y durante el programa, uno de los participantes es eliminado por nuestro jurado. El otro es eliminado por el voto del público, es decir, el público votó a través de la aplicación de Latina y el que obtuvo la menor calificación, es decir, la menor cantidad de votos, será eliminado en este momento. Nos despedimos porque el voto de público ya está y en mi poder tengo el nombre de la persona que abandona la competencia. No es, según nuestro público, que votó a través de la aplicación de Latina y se va de la competencia. Luis Miguel. Les deseamos todos los éxitos. A seguir trabajando, caballero. Y efectivamente, así es la competencia, pero debemos continuar. Uno abandonó, falta todavía. Uno elegido por nuestro jurado. Señor Ricardo Morán, díganos, por favor, en su opinión, cuál de ellos sí es el artista esta noche y no debe ser eliminado. Sí es esta noche. Roberto Carlos. Roberto Carlos. A Tamara Cienco, por favor. Felicidades para usted. Y continuamos con Katia Palma. Katia, díganos, por favor, cuál de ellos sí es el artista esta noche. Se pone cada vez más brava la cosa. Sí es esta noche. Romeo Santos. Romeo Santos. Romeo Santos, a tomar asiento, por favor. Felicidades para usted, caballero. Vámonos con Mari Carmen Marín. La misma pregunta para usted. ¿Cuál de ellos sí es el artista esta noche? Sí es. Sí es Daniela Romo. Daniela Romo, a tomar asiento, por favor. Silenciado y Zion Lennox, acompáñenme, por favor, aquí adelante. Les deseo la mejor suerte a ambos grupos. Sin embargo, uno de los dos abandona la competencia. Señor Ricardo Morán, le pido, por favor, que nos diga, en su opinión y en opinión del jurado, ¿Cuál de los dos grupos sí es el artista esta noche? El que no sea nombrado, abandona la competencia junto con Luis Miguel. Lo escuchamos. Regado. Sí es esta noche. Sí es Ciencio. Felicidades para ellos y un aplauso para nuestros amigos de Zion y Lennox, que abandonan la competencia. Les deseamos la mejor de las suertes. Al público presente.